Hola mis queridos, sean muy bienvenidos a un nuevo video que como siempre con mucho cariño, mucho detalle, ya es importante para ustedes, ya. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y te quiero invitar a que participe de todas mis redes sociales, principalmente de mi página web, FátimaGómez.tv, donde usted incluso podrá agendar una consulta particular privada conmigo y con mi tarot, ya. Vamos a hablar hoy día de la interpretación de los sueños, ya. Un tema que es muy importante porque obviamente todos los días dormimos, soñamos y vamos a hablar de los sueños más frecuentes para que usted tenga una guía o una orientación si usted tiene sueños. Y voy a hablar acá obviamente de que la gente siempre me pregunta, que me pide. Entonces acá dejo para ustedes la orientación sobre la interpretación de los sueños y de los sueños más comunes, ya. Mucha gente me dice, Fátima, soñé con ratones, soñé con ratones, tengo miedo, qué pasa, qué significa soñar con ratones. Los ratones siempre piden que usted tenga cautela en su parte económica, ya en la parte financiera. Cuidado con los gastos, evite gastos, controle su economía porque puede venir problemas, deudas, incluso tome cuidado también con robos, accidentes y en quien confías. Entonces, soñamos con ratones, debemos estar atentos a nuestra economía, evitar gastos y trabajar obviamente también en nuestra seguridad porque los ratones también representan pérdidas, ya tanto emocional como pérdidas económicas, como también pérdidas físicas, pudiendo tener incluso accidentes. En este periodo, obviamente que uno evita incluso viajar, incluso no dejar la casa sola y evitar gastos, ya. Otro tema importante que la gente sueña también me pregunta, Fátima, ¿qué es soñar con araña, ya? Si la araña te muerde, tome cuidado con problemas en el trabajo, con la gente con quien tú hablas en el trabajo. Muchas veces la gente va para el trabajo, como está muchas horas en su trabajo, trata de tener más confianza, más intimidad, más relación. Tome cuidado con lo que tú hablas, con lo que tú expones, porque ni todas las personas, toda la situación son confiables. Entonces, tome cuidado con traiciones en el trabajo, si la araña te pica. Si esa pasa y no te pica, te está avisando también para que justamente evite confrontaciones, evite comentarios, mala onda para que no pase problemas mayores en tu trabajo o también en la familia, ya. Cuidado con los sueños con la araña. Soñar con cobras, también es común que la gente soñe con cobras y que no sabe qué representan. Normalmente las cobras representan traiciones, fracaso familiar, fracaso en el matrimonio. Si la cobra te pica, puedes estar seguro de que hay traiciones, sea en el ambiente familiar, sea con tu pareja, te está pidiendo atención. Y la cobra también tiene que ver, o la serpiente ya tiene que ver, perdón, la colebra, tiene que ver también con el tema de la salud. Acuérdese que la serpiente representa también, incluso el símbolo de la medicina, ya que representa la transmutación, el cambio, digamos, de piel, y que necesitamos atención también a nuestra salud. Ya en el momento de ir al médico, de hacerte unos exámenes, entonces soñar con serpientes o culebras tiene que ver con traiciones y tiene que ver, incluso si tú estás traicionando, así que cautela porque pueden descubrir si tú estás traicionando. Otro sueño importante que la gente tiene común ya es soñar que estás volando. Ya, tú puedes estar volando sola o volando en algo, ya en algún aparato, pero soñar que estás volando. Esto representa que estás necesitando liberarse, que estás necesitando libertad, que estás necesitando dejar las presiones que estás alcanzando y que necesitas buscar tu propio camino. Entonces, es momento de ver lo que tú puedes hacer para liberarse un poco de los problemas del cansazo y poder avanzar en tu vida, ya, te estás alertando, es momento de liberarte y de avanzar, de poder salir adelante y dejar que las cosas fluyan de manera tranquila, ya, evitar un poco las preocupaciones. Otro sueño común que la gente me pregunta es manejar un auto y que el auto está sin freno, ya. ¿Verdad? Esto que representa que estás faltando control en tu vida, que tu vida está ahí descarriñada, ya, y que necesitas tomar atención y dirigir tu vida con más equilibrio, con más estabilidad, sea en el emocional, sea en el financiero, sea familiar o lo que sea, pero estás sin control de tu vida y tienes el momento de tomar el control, tomar el pulso, si no, va a tener problemas con consecuencias muy serias. Otro sueño que es común que la gente me pregunta también es sobre el problema de los dientes, ya, el diente que se cae o que está con los dientes todos podridas, ya. Esto está pidiendo mucha atención al estado financiero, mucha atención, mucho cuidado con las pérdidas, con deudas, con préstamos, ya. Evite deudas, trate de pagar tus compromisos y de evitar gastos. Y también momento de trabajar tu autoconfianza, tu autoestima, es como que tu autoconfianza, tu autoestima está baja y que necesita trabajar para empoderarte y poder seguir adelante. Mucha cautela con deudas, ya. Otro tema importante que la gente suena común, soñar que está perseguido, ya. Este, digamos, representa que tiene problemas que te viene perseguiendo, que viene tiempo, viene de tiempo y que usted, sea por motivo que sea, no ha solucionado. Y este problema va a seguir si usted no soluciona. ¿Qué le persigue? No son los demás. Son los problemas que usted deja avanzar y que no toman pulso y no toman las riendas de solucionar el problema. Entonces, es momento porque si no los problemas van a seguir y van a seguir aumentando. Entonces, te alerta para que es momento de parar, ver los problemas que tiene y ver de qué manera más práctica y más rápido usted puede solucionar. Soñar con agua, gente, es muy constante que la gente me comente. Fátima, soñé con agua. Ya, esto es bueno, es malo. Todo tiene su lado bueno, todo tiene su lado malo. Soñar con la agua. Si la agua está limpia, ya, y que está clarita y que tú te sientes bien, representa protección, representa abundancia, bendición, prosperidad. Ya, es momento de disfrutar de la vida, de la protección, de la abundancia y de la tranquilidad, incluso en el amor. Ahora, si la agua está sucia o, digamos, que te toma y que viene por encima como maremoto, ahí usted está hablando, incluso, tome cautela, porque habla incluso de burquería, de negatividades, de problemas en matrimonio, de problemas de relación y de problemas económicos. Pero, principalmente, habla, el agua sucia, habla de negatividades, de mala onda, de burquería, de envidia. Entonces, está pidiendo atención a su vida espiritual. Ya, importante esto. Si la agua está limpia, estamos bien. Si la agua está sucia, cuídese, incluso busque mis videos que usted va a ver. Hay oraciones para protección, porque está necesitando protección. ¿Ya? Otra cosa importante que la gente sueña, que también es común, soñar con muerte. Muchas veces la gente pensa que soñar con muerte, ah, que estoy ahí recibiendo premoniciones, informaciones de que alguien se va a morir. No necesariamente. La mayoría de las veces, los sueños con muerte representan una etapa de transición, una etapa de cambios. No significa que es una etapa fácil. Ya, porque los cambios también son difíciles. De uno adaptarse, de enfrentar nuevas situaciones. Pero, te está alertando que necesitas de cambios, que vienen cambios y que tienes que prepararte para enfrentarlos. Y, o la persona que tú soñaste, también necesita de cambios y que es momento de empezar a generar estos cambios. Sea en tu vida o de la persona que tú soñaste. Muy difícil que la persona soñe con la muerte de alguien y que esto pase. Ahí ya cuando la persona tiene constantes premoniciones. ¿Ya? Y evitar, porque muchas veces la gente te habla que soñé que tú estás muerto, soñé que estás muerto, soñé que estás muerto. Y termina hasta pasando algo, porque la persona determina y pone en la mente de otro. ¿Ya? Otro tema importante, y que también pasa. Fátima, soñé con alguien que le soñe con Jesús, soñé con esto. ¿Qué quiere decir? Mira, esto quiere decir que estás necesitando desarrollar y protección espiritual, desarrollar tu parte espiritual y protección. Y que los ángeles están, los seres de luz están y te quieren ayudar, pero que necesitan que tú te comuniques con ellos para recibir la protección y la bendición que te quieren entregar. Porque en algún momento que puede estar pasando algunas dificultades, los seres de luz te quieren ayudar, se manifiestan en el sueño. Pero si tú no tratas de comunicarse con ellos a través de una oración, como yo le digo en mi canal, usted va a encontrar varias, usted no va a tener la comunicación y no va a recibir la ayuda. ¿Ya? Entonces, trata de comunicarse con ellos para recibir la orientación y la ayuda que te quieren dar. Otro tema importante que la gente soñe mucho, soñar con demonios, tener pesadillas con demonios, con monstruos. Esto está pidiendo mucha atención, cuidado con su vida espiritual. Usted seguramente está bajo el efecto de algún trabajo, de alguna brujería y que estos espíritus se están manifestando y que usted necesita, o la persona con que usted soñó, que está bajo la influencia demoníaca, que necesita una limpieza, un trabajo espiritual. ¿Ya? Entonces, espero que ustedes analicen, observen sus sueños, que ahí tengan la orientación para que usted haga su interpretación. Bueno, quiero agradecer a ustedes por más un video, ya por acompañar y por asistir. No se olviden de visitar todas mis redes sociales y principalmente mi página web, fatimagomes.tv, donde incluso usted va a poder agendar una hora para una consulta con el tarot conmigo. Muchas gracias, bendiciones, namaste.